Diciendo que el Señor les esté acompañando y bendiciendo en este día, leo una cita que se encuentra en Isaías 59, versículo 14. La justicia se mantiene a lo lejos, por cuanto la verdad está caída en la calle, y la rectitud no puede entrar. Durante la Edad Media se desarrolló la iniquidad y las tinieblas espirituales prevalecieron como resultado inevitable, de la supresión de las Sagradas Escrituras. Era prohibido en esos tiempos tener las Escrituras. Pero, ¿dónde está la causa de la incredulidad general, del rechazamiento de la ley de Dios, y de la corrupción consiguiente bajo el pleno resplandor de la luz del Evangelio, en esta época de libertad religiosa? Ahora que Satanás no puede gobernar al mundo negándole las Escrituras, recurre a otros medios para alcanzar el mismo objetivo. Destruir la fe en la Biblia responde tan bien a sus designios como destruir la Biblia misma, insinuando la creencia de que la ley de Dios no es obligatoria, empuja a los hombres a transgredirla, tan seguro como si ignorasen los preceptos de ella. Y ahora, como en tiempos pasados, obra por intermedio de movimientos religiosos para promover sus fines. Las organizaciones religiosas de nuestros días se han negado a prestar atención a las verdades impopulares, claramente enseñadas en las Santas Escrituras, y al combatirlas han adoptado interpretaciones y asumido actitudes que han sembrado al vuelo las semillas del escepticismo. Aferrándose al error papal de la inmortalidad natural del alma y al del estado consciente de los muertos, han rechazado la única defensa posible contra los engaños del espiritismo. La doctrina de los tormentos eternos ha inducido a muchos a dudar de la Biblia, y cuando se le presenta al pueblo la obligación de observar el cuarto mandamiento, se ve que ordena reposar en el día sábado, y como único medio de librarse de un deber que no desean cumplir, muchos de los maestros populares declaran que la ley de Dios no está ya en vigencia. De este modo rechazan al mismo tiempo la ley y el sábado. A medida que adelante la reforma respecto del sábado, esta manera de rechazar la ley divina para evitar la obediencia al cuarto mandamiento se volverá casi universal. Las doctrinas de los caudillos religiosos han abierto la puerta a la incredulidad, al espiritismo y al desprecio de la santa ley de Dios, y sobre ellos descansa una terrible responsabilidad por la iniquidad que existe en el mundo cristiano. Demos gracias al Señor por su inmenso interés en nuestra salvación, que nos ayude siempre a responder a ese interés, y que nos ayude a leer la escritura con paciencia, para entenderla y a creer sólo lo que Él enseñe. Deseando lo mejor a cada uno de ustedes, bendiciones sean en sus vidas.